Hola señorita, me llamo Juan Pablo. Usted es muy bonita. Gracias señor, me llamo Consuela, yo quiero limpiarte y cocinarte. Gracias. Vaya en la casa hasta pronto. Hola señorita, me llamo Juan Pablo. Usted es muy talentosa. Yo sabo, estoy muy entusiasmada y estoy en la televisión. Hola mamá. Fantástico. Quiero conocerte más hasta pronto. Espero que los demás sejan mejores. Ay, ay, ay. Mucho gusto. Usted es muy elegante. Gracias señor. Usted es muy guapo también. También? Usted es más bonita que otras chicas. Hasta luego. Amigo. No quiero salir. Amé me. Ay, ay, ay. Dejame en paz. Sugiero que usted vaya en la casa ahora. Amigo. 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 Hola, me llamas para estar con Rosalita. Buenas tardes, chicas. Hola, Juan. Por la tarde de mañana, nosotros vamos a ir una cita. Yo quiero cocinar para nos. Uff, qué va. ¡Basta! Yo recomiendo que se cuesten. Mañana lleven las ropas bonitas y llegarse bien. Juan es gracioso, inteligente y muy guapo. Sí, sí, sí. Yo necesito alimentar pesas para su acercativa anoche. Creo que ella es muy vanidosa. Yo también estoy de acuerdo. Hoy, ella estranguló a una chica porque su novio amó a una otra chica. No señor chisposas, ella es una chica amable. De todos modos, Juan Pablo es muy divertido, cortés y atlético. Sí, sí, sí. Sí. Espero que él me compre las cosas. No. Él es muy infantil. No. Él es mío. ¡No se peguen! ¡Nosotras necesitamos! ¡No llevar bien anoche! Yo no fui. ¿Qué? Chicas, yo salió por tacos. Juan. Él me va a recoger. ¡Yo no tengo los tacos! ¡Yo no tengo el chico! Estoy muy bien Me encantan los tacos Te amo Gracias por la cena Juan De nada, gracias por la noche divertida De nada También quiero que me sigas Margarita Si Juan Buenas noches chicas Voy a ver a ustedes por la mañana Adiós Buenas tardes chicas Buenas tardes Juan Este es un decisión difícil Pero, yo lo tengo Yo le hijo Rosalía No No Rosalía No Buenas 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 tardes chicas Buenas tardes chicas Buenas tardes chicas Gracias.